Temerá perderte, y te demostrará todo su amor, gracias a esta contundente oración. Bienvenido a tu canal, Hechizos Blancos de Amor. Dale like al video, suscríbete al canal, e iniciamos al instante. Ángel Yazalel, hoy vengo ante ti, para pedirte ayuda. Tenme tu poderosa gloria, para que mi ser amado tema perderme, y me demuestre todo su amor. Ángel Yazalel, eres tu mi ángel amado, el poderoso. Por eso hoy acudo a ti, pidiéndote una ayuda, que tú me puedes brindar. Deseo que mi ser amado tema perderme, y me demuestre todo su amor. Que a partir de este momento, sienta como me alejo de su vida, y sienta temor de que yo me vaya de su lado. Te pido poderoso ángel, que me ayudes a que mi ser amado abra los ojos, y se dé cuenta que si me alejo de su vida, perderá el amor que siempre ha deseado. Que note, que solo yo le puedo dar lo que siempre ha querido, que soy el amor de su vida. Y trabaje por enamorarme nuevamente, que luche por tenerme siempre a su lado. Que regrese a mí, completamente manso y arrepentido, por todas aquellas angustias que le haya causado a mi vida. Que me demuestre todo su amor, y que no tema enamorarse, y a dejarse llevar por ese lindo sentimiento. Que tenga miedo de alejarse un solo instante de mi vida, pues me necesitará a partir de este momento, con inmensa fuerza y con gran poder. Tú, ángel amado, lograrás que este deseo se haga realidad. Por eso acudo hoy a ti, para que me ayudes, para que no me abandones, y tu ayuda sea celestial y poderosa. Que mi ser amado llegue a mi vida, demostrándome con fuerza su sentimiento. Que quiera quedarse conmigo, y nunca, por difícil que se ponga en la situación, alejarse de mí. Que sin importar las barreras que nos ponga la vida, nuestro amor permanezca fuerte y estable. Ángel Yazadel, que mi ser amado, deje su rebeldía y orgullo ante mí, y que llegue completamente dominado por mí. Que no detenga su caminar. Atráelo a mí, ángel amado, que en este mismo momento, no se resista más, y venga a mi lado. Soy yo la persona que siempre ha deseado. Por eso te pido que glorifiques nuestro amor, y que siempre me pongas en su pensamiento. Que tema perderme, y que me demuestre su más sincero amor, estando dispuesto a conquistarme. Luchando diariamente, por conseguir mi atención. Que cuando mis ojos vea, se irradie su alma y su corazón. Por favor, ayúdame, ángel amado, en este momento que tanto requiero de ti. Pongo toda mi fe sobre ti, para que seas tú quien socorra mi alma. Dirás el nombre de tu ser amado. Ven ahora mismo a mí. No te detengas, ni permitas que pequeños obstáculos impidan tu caminar. Temerás perderme, y por esta razón me demostrarás todo el amor que sientes por mí. Te será imposible alejarte de mí, porque con esta oración te hechizo, para que te quedes junto a mí, y no te alejes nunca más. El orgullo será apartado de tu vida, y hoy mismo tu pensamiento se llenará de mi imagen, porque yo ocuparé todas las partes de tu mente y de tu cuerpo. Te atraigo ahora mismo. Ven a mí. No te detengas. Ven a reconquistar mi corazón. No dejes que nadie ofrene este impulso que hoy mismo comenzarás a sentir. Ángel, ya estás cerca. Te pido que traigas a mi ser amado ahora mismo. Ayúdame, para que en este momento se haga realidad. Que tema perderme, y que sienta que su corazón está completamente vacío cuando se encuentra sin mí. Que me demuestre todo su amor, y que vea que en mí encuentra a esa persona amada, a esa persona deseada, y a esa persona que siempre ha buscado y ha querido tener. Te pido por favor a aquel querido, que no me desampares, y que escuches mi petición, y yo prometo divulgar tu nombre, en agradecimiento por este favor. Ayúdame, a dominar completamente de cuerpo, mente, alma y corazón, a mi ser amado, para que venga a mí, para que luche por mi amor, y por mi sentimiento. Que sea yo la única persona por la cual se esfuerce día a día en ser mejor. Ángel, ya estás cerca. En tus manos pongo esta petición, para que seas tú quien con tus alas me cubre, y me llene de bendiciones y sabiduría. Trae a mi ser amado completamente doblegado a mi vida, para que me demuestre todo su más puro sentimiento. Que tema perderme, y que siempre tenga ese miedo latente, para que así se esfuerce diariamente en ser mejor, y en hacerme feliz de cualquier manera. Que trabaje fuerte, por siempre sacar una sonrisa de mi rostro, y así yo pueda dominar toda su rebeldía. Hago esta oración, para que mi ser amado venga ahora mismo a mí. Se doblegue ante mis pies, me muestre todo su amor, y tema perderme. Y tú, ángel amado, trabajarás en mi favor, porque yo tengo fe, en que al terminar esta oración, mi ser amado estará bajo mi dominio. Tendrá miedo a perderme, y llegará a mí demostrándome todo su amor, y dándome lo más bello de su vida, brindándome lo que yo siempre he deseado, y he merecido recibir. Por eso, haré con fe esta oración durante nueve días continuos, en muestra de mi constancia. Escribe en los comentarios, la persona que deseo, temerá perderme, y me demostrará su amor.